¡Suscríbete al canal! 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 El pan calentito, que ya lo asesinan, de todo. ¿A qué hora es eso más o menos? Quizá como de las 5 para el... ¿Se utiliza todavía la libreta o no? El rayeo. ¡La queremos ver la cuenta de Galo! Si nos ponemos a buscar aquí hombre, encontramos a todos los amigos. ¿Cuál es la mía? Busca la mía, eh. ¡Oh, es la más larga! ¡Escardo Galo! ¡La más grande! Galo. ¡Galo, mira! ¡Mira todo lo que he pedido! ¡No! ¡No puede ser! Galo, vaya a tener que trabajar más de una. ¿Cómo, cómo? De hoy día. Más no lo salgado. Mira, mira, tenemos a Manolo Salgado ahí. Quiero que lo mostremos. Manolo Salgado. Debe mil... Debe harto, ¿ah? Mil más 16, más 22 mil. ¡Oh! Hoy, 39 mil. ¡Un pedido! ¡Un pedido! Manolo anda a pagar la cuenta. Es que Gerson tiene otras cositas también en el fondo que no puedo mostrar por el horario, pero no importa. Quiero saludar a la Yoyita. La Yoyita que también atiende. ¿Hace cuánto que está acá, Yoya? Hacen dos años más o menos. Dos años. Sí. ¿Y cuál? ¿De todo? ¿Hay abarrote, verdulería, de todo? De todo. ¿Qué es lo que más compra la gente? Bueno, el pan, los dulces. Que en este tiempo, en invierno, los dulces son los más fuertes. ¿Vienen con los niños? ¿Vienen solo? No, con los niños. Sí. Este horario es como horario lento, ¿ah? ¿Cuál es el horario fuerte? ¿Temprano en la mañana y en la tarde? No, el horario de almuerzo y después en la tarde a la hora de 11. Ah, ya. Y ahora como estamos con los dulces, picarones y hartas cosas nuevas. ¡Oh! ¡Galo! Oye, con todo eso. Mira, quiero que mostremos, podemos pasar allá, ¿o no? Vamos a pasar para que vean el pancito porque lo están preparando. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Lo están preparando, así que acompáñame por acá, Roberto. Por eso estás vestido así, vas a hacer el pancito. Sí, bueno, sí. ¿La empanada hay empanada también, o no? ¡Uy, qué rico! Mira, por acá está el maestro. Acá está el maestro. Juanito, se está moviendo. Juanito, se está moviendo. Juanito. Vamos a mejorar, es que Juanito justo lo llamaron de la casa. Juanito, por favor, vuelve. Mejora la conexión. Vuelve, Juanito, por favor, porque no te muevas de ese sector. Vamos a estar nosotros. Nos quedamos en concluso. Justo venía el pan. Ahí está. Ahora sí. Juanito volvió. ¿Volvió Juanito? ¿Ahora sí? Sí. Escalado. Donde se aleja el cube de la cámara. Ah, perfecto. Entremos hasta acá, porque... Pero ahí podemos ver al maestro que está amasando. Maestro, saludos. Ahí, compadre. ¿Cómo está? Oye, venga, venga. De nuevo, voy a hacer el pan. ¿A qué va a hacer el pancito? A ver, aquí. ¡Ay, ay! Está justo ahí. Es que Juanito, Juanito, se está moviendo. Pero ahí podemos ver más o menos lo que está sucediendo. Ahí está el panadero. Oye, los panaderos se levantan muy temprano, aproximadamente entre las 4, 5 de la mañana. Ellos ya están ahí trabajando. Es arduo el trabajo que ellos tienen. Ahí está, Galito. Ahora tenemos. Júntate con... Sí, me voy a quedar acá. Juanito parece que se fue con el celular, ¿o no? No me voy a quedar acá, porque mira, yo ya mecé la clave incluso de la caja. Mira, mira, mira. Voy a digitar la clave y se abre. ¿Vieron, no? Mira, mira, ahí va. Necesitamos que vendas algo, Pucalo. Ya, aquí yo voy a atender a la señora que está cociendo pancito. A ver, vamos. Aquí es la misma. Vamos a ver cómo entonces, Edgardo. Oye, estamos en Talcahuano, en vivo y en directo. Estamos ahí compartiendo con la gente. Si la gente que nos está viendo, vaya a comprar pancito donde está Edgardo. 9,90 el kilo, 4,90 sería el valor de su pancito. ¿Ya? Pero no se vale, tiene que cancelarme. Ah, ya. Ahora sí puede coger otras cosas, unos tomatitos, unos tomatitos. Después vaya a tener que pagar. Caballero, por favor, ¿cuánto cancela? 2,300. Ahí está. 2,300. El cajero. El cajero. Ahí está. Bien, Galo. También el vuelto. 2,500. Tengo que dar vuelto. Oye, hay que ser rápido, ¿ah? Hay que manejarse la matemática. Gracias, amigo, ¿ah? Que le vaya bien. Dame, el tomate. ¿A cuánto está el tomate? Galo. 700 pesos. Galo, la bolita, tenés que darle bolita. No, si compró cigarros, por los cigarros no se da bolita. Ah, ya, ya. Ya, sí. 170 se lo vamos a dejar. Le vamos a hacer un pequeño descuento de 2 pesos. Me completo allá trabajando. 170 más 4,90 son 660 pesos. ¿Esesina quiere la dama, por favor, Yoyita? Estamos trabajando aquí todos. Ahí le va a cortar sesina. ¿De qué asesina quiere? Mira, lo de jefe te queda súper bien. Pa' estar mandando, dices tú. Pa' estar mandando, pero estáis mandado a hacer. Yoyita, córtame una sesina también a mí, por favor. Una pa' Roberto y una pa' mi, porque tenemos tiras de Alcahuacán ahora. Oye, compadre, hagamos la invitación final para que venga la gente acá a comprar en Volcano Sorno, ¿cierto? ¿Cuál es la dirección? 3604. Ya, horario de atención. De las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Y el fin de semana? Un poquito más tarde. Un poquito más tarde. Muchas gracias por recibirnos. ¿Quedamos en cero con la cuenta? Sí, estamos pagados. Eso, quedamos impecables, ¿verdad? Quedamos impecables con el fin de semana. Pídete unas cositas, entonces, y después las pagamos. Eso es lo que tenés ahí, cierto amigo acá. No, 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 si Roberto estaba leciendo. Oye, muchas gracias, chiquillos. Nos vamos a reencontrar un ratito para otra información que vamos a compartir con todo el público. Así que todos invitados a que vengan acá a la población Santa Cecilia Antalcahuano. Buenísimo, entonces que todos los vecinos visiten Big Market y ahí van a estar esperando. ¿Jose, me van a encargar algo? Toma chocolate y paga lo que bebes. Toma chocolate, algo así. Pues este te tinca el Super 88A. Perfecto, me encanta. ¿Ya? Dos, por favor. Ahí está. Ya, José. Ya, nos vemos en un rato. Edgardo, que ahí estaba vestido ahí y compartiendo también con toda la gente. Mucha atención ahora porque vamos a compartir con ustedes una información sobre la granada, el fruto sí de la granada. Ah, no le da, no, esa no. No, no, esa no. No, porque fruto... No, no. No, no. No. Gracias.